Que superamos los nuestros Que superamos los nuestros Te llamo para decirte Que superamos los nuestros Que es verdad lo que decías Que todo ocurra el tiempo Ya me he encontrado a mi mismo Pero me despierto de noche Y hasta quedo con amigos La vida tiene más rocha Desde que no estoy contigo La cancha ya está con otra La recorre de un jardín Y noche más de la primera Se muere Ponce mi novia Ya me ganaba por la acelerada ¡Ale! 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 En los baquitos del parque, rincones de enamorao, rincones de enamorao, en los baquitos del parque, rincones de enamorao. La gente envidiosa a mirar, cuando nos ven abrazaos, nos comenzamos mirando, llevamos hoy a estos ritmos, y terminamos bailando, y ahora perderme de cuenta, que no hay nadie entre mis brazos. Y a todos los aliento, ponlo con la rincones de enamorao, la rincones de enamorao, y la chaval de mi duela, llevare el bolso a mi novia, y la borrachera. ¡Aplausos! 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 Si a veces no estás conmigo Y me acuerdo De tu cara Y me acuerdo De tu cara Si a veces no estás conmigo Y me acuerdo De tu cara Me voy corriendo a buscarla Que no me gusta engañarla Con nadie discutiría Pero un valiente juraba Que cuando se abre una herida El alcohol te la cerraba Y no le digo que es mentira La tacha y la taca La tacha y la taca La recorre de la tarde Y la salva de la tijera De mala voz en mi novia Y amiga la borrachera La salva de la tarde La salva de la tarde Hoy no te acuerdo que estoy preparando una sorpresa Preparando una sorpresa, hoy no te acuerdo que estoy Preparando una sorpresa, que nunca tuve tarde Y quiero darme una fiesta Con ella no te compare, llevamos un año juntos Para celebrar lo grande, se viene a dormir conmigo Para celebrar lo grande, se viene a dormir conmigo Y hasta el salido y tanto la otra La recogida media tarde, la señora de Miguel Llevo la fuerza de mi novia, y a mi alabanza torrechera